Yo lo que quiero que tú me muevas esa nalga Pan, 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 esa nalga Te doy lo que tengas si lo mueves despacito Pero no quiero así, quiero un poco rapidito Ponte una tanga pa' que baile más conmigo Y siente el ritmo como corre por tu cuerpecito Te doy lo que quieras si lo mueves como amara No es por compararla, es que esa tipa es mala Métete una sana y no le pare a nada Mueve ese culo que sé que tú eres mal Muévelo, muévelo Yo lo que quiero que tú me muevas esa nalga Yo lo que quiero que tú me muevas esa nalga Pan, 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 esa nalga Pan, 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 esa nalga Yo lo que quiero que tú me muevas esa nalga Yo lo que quiero que tú me muevas esa nalga Pan, 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 esa nalga Pan, 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 esa nalga Muévela Yo lo que quiero un culo gigantesco El de King Kardashian a amara soy travieso Me pongo loco cuando pienso en todo eso Me masturbó todos los días cuando pienso en eso Me pongo loco cuando veo un culo nuevo Pero no quiero cuero viejo, quiero cuero nuevo Cuida a tu mujer que es un maldito cuero La tengo en mi casa bailando el tema primero El drogao